Text-to-Speech Audio Articles Made Possible by the Quest Grant at Yavapai College Tuition-Free Industry Recognized Certificates for Your Career Yavapai College y el Centro de Desarrollo Económico Regional, RET, se están asociando con otras organizaciones comunitarias para patrocinar la Feria de Empleo de Prescott Valley en el Finley Toyota Center el 17 de septiembre de 2024. Los asistentes pueden conocer la información más reciente sobre carreras, solicitar empleos a tiempo parcial, tiempo completo, temporales y estacionales, y reunirse con representantes de empresas, atención médica y organizaciones sin fines de lucro. La Feria de Empleo de Prescott Valley reúne una amplia oferta de empleadores locales en un solo lugar, incluidos Abrio Home Care, Ames Construction, Arizona Conservation Corps, la ciudad de Prescott, el Departamento Correccional de Arizona, DPS, el Distrito Escolar de Chino Valley, Embry-Riddle Aeronautical, Universidad, Fund Contracting y mucho más. Consulte la lista de expositores que estarán en la Feria de Empleo de Prescott Valley. La Feria de Empleo de Prescott Valley está programada para el martes 17 de septiembre de las 3 y media p.m. a las 6 p.m. en el Finley Toyota Center, 3201 NMST, Prescott Valley. La Feria de Empleo de Prescott Valley está coordinada por Yavapai College y el Centro de Desarrollo Económico Regional. Yavapai College opera 6 campus y centros en todo el condado de Yavapai y ofrece más de 100 títulos y certificados, 2 títulos de licenciatura, servicios comunitarios y para estudiantes, y eventos y actividades culturales. El Centro de Desarrollo Económico Regional, REC, de Yavapai College, es un centro de recursos dedicado a construir comunidades sólidas y aumentar las oportunidades para los residentes a través del desarrollo económico. La Feria de Empleo de Prescott Valley 2024 está organizada por Yavapai College, la Cámara de Comercio de Prescott Valley, Arizona Arroba Work, NACOG y el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos. Visite www.icred.com barra events para obtener más información o comuníquese con Katherine al 928-776-2008 o Katherine.Anderson arrobaic.edu. Comparta su evento u oferta navideña para ser parte de la Guía Navideña Definitiva. Comparta su evento u oferta navideña para ser parte de la Guía Navideña, Arizona Arroba, California, 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 California